Bueno, vamos a empezar un tema nuevo, que es el tema 7 de Iniciativa Emprendedora, que es el tema del dinero. Es un tema que se repite, bueno, pues en la economía de cuarto, los que vayáis a darla, la economía de primero, si es, de segundo, tal. El dinero, pues sí, algo que nos gusta a todos mucho, ¿vale? Y por dinero mucha gente hace cosas muy peligrosas, entre ellas, pues por ejemplo, defraudar, y cosas que no son étiques, como lo que está pasando ahora de cobros de comisiones en muchos campos, ¿vale? Entonces, ¿qué es el dinero? Bueno, pues, para que algo sea dinero, tiene que cumplir esta característica principal, ¿no? Es todo medio de pago y de intercambio que es generalmente aceptado en una economía o un país. O sea, tiene que ser aceptado por todas las personas de ese país o el gobierno de ese país. Imaginaos que un país, pues por ejemplo, lo que está pasando hoy en día en Ucrania, que, bueno, pues que se introduque a otra moneda nueva y que hay gente que trabaja con la moneda ucraniana y otros que, por ejemplo, trabajasen con dólares, ¿no? ¿Qué está pasando en países como, por ejemplo, en Venezuela? Que tienen una inflación tan grande, lo que se llama hiperinflación, que la moneda de Venezuela, el bolívar, no tiene valor y se utiliza, pues, generalmente dólares o euros, ¿no? Porque la moneda de Venezuela cayó tanto el valor que, de hecho, a poco había visto en algún sitio que acuñaron billetes de un millón de bolívares que equivalen a medio dólar. O sea, imaginaos la caída de valor de la moneda esa, ¿no? Entonces, tiene que ser un medio de intercambio y de pago, generalmente aceptado en esa economía. O sea, imaginaos hoy día todo el tema con lo que hay de las criptomonedas y demás y que obligasen a la gente a cobrar la nómina en una criptomoneda porque, pues, el gobierno de Asturias, o el gobierno que sea, pues, quiere potenciar esa criptomoneda. Imaginaos que se saca una criptomoneda que se llama Asturiax, ¿eh? Y que el gobierno de Asturias quiere potenciar esa cripto y paga a todos los funcionarios en criptomonedas. ¿Qué ocurre? Que luego vamos a tener un problema, seguramente, para transformar esa criptomoneda en euros, ¿no? Porque no está generalmente aceptada. Entonces, por eso os digo lo de que tiene que estar generalmente aceptada en dos países, ¿no? ¿Qué funciones cumple el dinero? Pues el dinero cumple siempre tres funciones principales. La primera, es un instrumento para medir todos los bienes y servicios de esa economía. Por ejemplo, este rotulador que yo tengo aquí, ¿se mide en qué? En centímetros, no. Pero el valor se mide en qué? En euros. Este ratón que está aquí, bueno, se mide en euros. Este reloj que está aquí se mide en euros. Este estuche que está aquí, que no sé qué será, se mide en euros. Esta chaqueta que tengo yo aquí se mide en euros. El paraguas este que está aquí se mide en euros. Todo se mide en euros. ¿No? El trabajo de las personas, ¿en qué se mide? En euros. ¿Vale? Entonces, sería la primera. ¿Cuál sería la segunda? Pues una unidad de cuenta con la que cobramos y pagamos, ¿no? Si me dicen, vas a cobrar, pues por un trabajo, 200 euros. O tienes que pagar 200 euros porque te llegó el de la revisión del televisor a casa y tienes que pagar lo que sea, ¿no? Cuando vamos a la liberta, pagamos. Pues el con dinero físico, con tarjeta. O cuando vamos a cualquier establecimiento, pagamos. Y depósito de valor. ¿Qué quiere decir depósito de valor? Quiere decir que yo el dinero no lo tengo que gastar obligatoriamente cuando lo cobro. Sino que lo puedo guardar en casa o en un intermediario financiero todo el que sirve para atesorar la riqueza. Imaginaos que el dinero caducase. Que fuese como los huevos o como los yogures. Pues menuda broma, ¿no? Que si no lo gasto en el mes, se me caduca. Bueno, pues eso y es el tema de que por eso hay un depósito de valor. Y luego, la parte final, una parte muy guapa, pillero, que podríamos llamar breve historia del dinero. Bueno, pues, antes de que hubiese dinero, ¿qué existía entre las economías primitivas? Bueno, una cosa que se llamaba el trueque. El trueque no era otra cosa más que cambiar unos productos por otros. Pues, imaginaos que, pues, había una población que eran muy buenos ganaderos y tenían muy buenos ovejes, muy buenos vaques o muy buenos lo que sea, ¿no? Y hay otros que eran muy buenos agricultores. Entonces, tenían muy buenos tomates, muy buenas verduras, muy buenos frutas, muy buenos lo que sea. Entonces, intercambiaron, por ejemplo, pues, una docena gallinas por 200 kilos de tomates o lo que fuese, ¿no? Y, bueno, pues, de lo que se necesitase, pues, se intercambiaron, ¿no? Hay un corto, creo que os puse, en una película que se titula Concursante, en la que se ve lo que lleve el dinero, ¿no? Que empiecen a ir un caballo blanco, a ir a ser una, a un, a una especie de alimerca a comprar, y van a cerrarse. Luego, al final, explica y con, con unas fichas de la CEDE, lo que lleve los bancos, ¿no? Lo que ellos se imaginan que lo que veremos luego. Entonces, el problema era que, por ejemplo, una vaca por cuatro ovejas, ¿no? Pero, ¿qué pasa si en vez de necesitar cuatro ovejas necesito dos? ¿Qué tengo que partir la vaca por la mitad? Entonces, hay un problema gordo, ¿no? Entonces, por eso, estos intercambios tienen un problema que ocurre cuando tengo que partir la vaca, ¿no? Podemos poner así directamente, que partir una vaca. Pues, claro, evidentemente, la vaca si la parte por la mitad muere. No te quedes tú con media vaca y el otro se queda con la otra media, ¿no? Entonces, algo no funciona. Entonces, empezaron las sociedades a utilizar algunos bienes como referente. Por ejemplo, unos de tiempos utilizamos las semillas. Otros utilizábamos, por ejemplo, los tomates. Otros los huevos. Otros lo que fuese, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que no todos los pueblos o las comunidades utilizaban el mismo bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, unos, pues como por ejemplo cuando se ven en las películas que unos adoren a un dios, otros a otros, otros mejor a un árbol, otros tal, bueno, pues en esto lo mismo, ¿no? Unos valoran, por ejemplo, el agua, otros unos piedras, otros, por ejemplo, los cocos, otros los plátanos, si tenían muchos o tal, pues pagaban en plátanos, podían pagar en conches, podían pagar en muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, la referencia como no era la misma, pues exige otro problema, ¿no? Entonces, ¿qué sea? Bueno, pues se piden utilizar metales preciosos o otros similares, como por ejemplo las perlas, los diamantes, pues que tenían mucho valor y que a la vez eran escases, ¿no? Pues por ejemplo, el oro. Y eso a todo el mundo le gusta en la película, con el cacho de película que expuse aquella vez, el oro es bonito, brilla y además es escaso, ¿no? Entonces, al ser escaso, al ser bonito y al atraer a la gente, pues se utiliza como elemento de transacción, podríamos decir. ¿Cuál es el problema? Que imaginaos que estoy un cacho de oro y pues con este cacho de oro yo puedo pagar, pues una docena de baques, ¿no? Pero digo, en vez de tener una docena de baques, quiero cuatro, nada más. Y tengo que partir esto, y a lo mejor no parte exactamente por lo que serían las cuatro baques, ¿no? Pues que ha sido otro problema, no me lo recuerdo. ¿Cómo dividir esos cachos de oro o esos cachos de diamante o esos cachos de piedras preciosas en unidades más pequeñas para que casen, para que cuadren? Entonces, ¿qué ocurre? Pues empieza a acuñarse el net. Como el paso del tiempo, esto no llega a la noche de la mañana, va pasando cientos de años. Primero, acuñense en metales preciosos, en oro y en plata. ¿Cuál es el problema? Lo que os puse aquí cuando estabas viendo el racerío. Bueno, como era oro y plata, la gente llegaba, y esto voy a deciros que es verdad, y cogíen, voy a poner la docencia del móvil para que se vea, y lo que hacían era, lo mismo que voy a hacer yo ahora, pues cogíen una lima y empezaban a limar la moneda de oro. Y es real, ¿eh? No hay ninguna mentira. Entonces, quedábanse, cuando se cansaba el día de limar, quedábanse con un montón de oro en casa, y otro hacía lo mismo, y otro hacía lo mismo, y otro hacía lo mismo. Entonces, esta moneda, que a lo mejor pesaba un gramo de oro y costaba dos maravillas, con el paso del tiempo ya no pesaba un gramo de oro, con lo que valor real y el valor de cambio era distinto, ¿no? Hay en algunas casas de la moneda, o en museos de historia y tal, europeos, que una moneda como esta, es de dos euros, ¿no? Pues a lo mejor pagaban la mitad, o bien porque se había limado mucho, o bien porque directamente habían arrancado un carro. Entonces, claro, esa moneda ya no vale lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que para evitar esta avaricia, esta, llamemos, ratería, o esta, este, pues, furor por el oro, lo que hace la gente, pues, por los estados, acuñar monedas en metales normales, metales, pues, por ejemplo, como el cobre, el estaño, y a nadie se le ocurre, pues, por ejemplo, esta moneda de dos euros, que no sé exactamente en qué estará esta, será níquel, o qué será, pero a nadie se le ocurre, salvo que de repente el níquel se descubra, que llevo uno para vivir 200 años, pues, coger el níquel y limarlo, y beberlo con Coca-Cola, ¿vale? Porque no tiene valor, tardes más tiempo en limar esta moneda que lo que realmente es aquí exterior, ¿no? Entonces, este problema del raterío eliminó a ese cual y el cual. ¿Qué problema aparece ahora? Bueno, pues, cuando un comerciante de Oviedo tiene que ir a la feria de Sevilla, por ejemplo, pues, a mitad de camino, los pueden atracar y los pueden matar. Entonces, aparecen unos señores que se llamen los orfebres, por favor, silencio, ¿qué son los orfebres? Pues, son los antiguos joyeros, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, cualquiera de vosotros llegue a un comerciante y quiere ir a la feria de Sevilla, ¿qué haga? Deja, por ejemplo, mil monedas de oro, de plata, de chocolate, de lo que sea, en el orfebre de Oviedo. Entonces, el orfebre de Oviedo da un papel, por eso ponemos lo del dinero papel, que di el señor Agapito López o la señorita Margarita Martínez ha dejado en el orfebre de Oviedo, señor Guzmán el Bueno, por ejemplo, una cantidad de mil monedas de oro que se harán pagaderas en el orfebre de Sevilla, señor Cayetano López, por ejemplo. Entonces, yo llevo a Sevilla con el papel nomás. No llevo mil monedas ni nada. Entonces, como el papel ya importa al que lo lleva, al nombre del que lo lleva, porque dice el señor, eso, Federico Martínez o Agapita no sé qué, si me lo roben, no puedo hacer objetivo porque no son ellos. Entonces, yo llevo al orfebre de Sevilla y digo, y necesito de las mil monedas que dejé Oviedo, necesito quinientos. Entonces, el dame quinientos, este señor llevó quinientas monedas con lo que queden otras quinientas que se pueden hacer pagaderes en cualquier otro orfebre. ¿Vale? Entonces, no había problema porque los orfebres acuñaben, perdón, no acuñaben, sino que se atesoraban ese dinero, entonces tenían mucho dinero y cargabanse luego los papeles. ¿No? ¿Qué ocurre? Que con el paso del tiempo la economía aparece en los bancos. No, pero la realidad ya que los orfebres y que no sé, podres de dinero están sumamente ricos que, ¿qué pasó? Que se juntaron y todos los orfebres de Oviedo, por ejemplo, hicieron el banco de Oviedo. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí empieza lo que son los bancos que son intermediarios financieros que son los que con el tiempo, bueno, pues, atesoren los ahorros de la gente y que, bueno, pues, son un tipo de empresas determinadas que mucha gente cree que están para ayudar a los clientes, pero no, son empresas que busquen beneficios. ¿Alguna duda? ¿Vale? Bueno, pues, entonces, con esto acabaríamos la primera. Gracias.